Anuel AA termina relación con su nueva novia Rochi RD pierde el control con el alfa Yailin Lamas Viral graba con Cardi B Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante Dale me gusta a este video y si no estas suscrito al canal Te invito a que te suscriba y active la campanita Pero antes de continuar un saludito para Jennifer Reynoso JFB, Don Arturo Sánchez, Pintura Automotriz JM y para Mariluz Alcántara Y si tu quieres ser saludado en un próximo video Simplemente dale me gusta a este video y comenta Iniciamos con Cardi B a la cual recientemente la entrevistaron en el programa de radio El vacilón de la mañana a lo que mi gente una oyente llamó en medio de la entrevista Y le pidió a Cardi B que grabara una canción con Yailin Lamas Viral Y esta fue su respuesta, veamos Me gustaría que tu hicieras una colaboración con Yailin Pero yo quiero ser muchas canciones con mucho artista Me encantaría hacer un tema con Yailin Creo que ella es bacana, muy linda y muy joven Pero ella solo tiene que aprender a como aplicar presión Tu nombre esta en todo lado, aprovechalo Sigue haciendo música, casada o no, trabaja Aprovecha tu nombre en el foco Porque a veces tu nombre viene y se va, aprovechalo Ahí esta mi gente, Cardi B dice públicamente que le gustaría grabar una canción con Yailin Lamas Viral y esta aprovechó el momento para aconsejarla públicamente Y le dice que ella este casada o no, este con un hombre o no, que siga trabajando A lo que mi gente aparentemente la colaboración ya se esta cocinando entre ellas, veamos Cardi B publica un video que recientemente Yailin Lamas Viral había publicado en su cuenta de Instagram Esta diciendo Lamas Viral, si A lo que Yailin también lo publica y dice Dominicana, el hueso, aparentemente confirmando la colaboración A lo que mi gente, volviendo con esa entrevista de Cardi B Donde esta mi gente, aparte de que dijo que quería grabar con Yailin También se la dio públicamente a El Alfa Cuando yo voy para diferentes clubes, en diferentes estados Yo siempre estoy oyendo El Alfa, El Alfa, El Alfa Y El Alfa aprovecha que esta en medio de una fuerte tiradera con Rochi RD y Frontea diciendo Dice Alfa, yo estoy harto de decírselo, ya hablo la mamá de la mamá A lo que mi gente, hablando de esa tiradera entre Rochi y El Alfa Que se volvió a revivir luego de que estos supuestamente habían hecho la paz Pues mi gente, todo esto viene por la canción que recientemente sacó El Alfa Donde este mi gente, se la dejó caer con todo Al igual que el nuevo talento Yailin, la melodía Donde en esta canción prácticamente llaman primero a Rochi RD A lo que Rochi se ofendió y perdió el control con El Alfa Y miren como este se desahoga de mala manera, veamos Para ti no hay respeto, yo ayer noche te escribí la respuesta en 48 horas Y lo que te iba a hacer un daño de por vida, mira, para ti no hay respuesta Oye, porque mira, tú en el disco estás diciendo que tú, que tú, lo que tú dices Que tienes, que lo croquis, tú dices que tú eres un sacrificante y que yo soy un m***o Porque tú te lo digo, lo que me dicen que yo soy m***o, si vayas Tú sabes, y ya te hablo así porque no debiéramos hablarnos así Porque tuvimos una reunión donde a ti nada más te faltó limpiarme los zapatos Yo a ver si estaba hasta asustado porque tú me estabas tratando demasiado bacano Oye, Ramón Orlando, yo no gasto todo el tiempo para escribirle, llama a Vibrely para escribirle Porque tú sabes que hablamos que yo a Vibrely para escribirle Ahora estoy enfocado en otra cosa Ya tú tienes que venir con una m***a para escribirle, ¿me entendiste? Yo te lo iba a hacer de gratis, ahora tienes que venir con un cuarto para escribirle Mientras tanto tú lo que vas a hacer es la burla de lo que tú siempre has sido De los que saben de música, ¿oíste? Pero por favor, como en el disco yo lo que escuché como la otra vez Dicé, no, que si yo que es preso y lo que me metí en preso En este disco tú lo que me estás tratando de m***a, ¿te oíste? Tú lo que hablas de m***a, me dices que yo te vivo porque tú quieres Te di bándate y no te voy a tirar ni nada Suéltame en banda, da tu vida, vívete feliz Aina que tú estás muy grande para cantar disparate Ya tú estás muy grande, tú no ves yo que no me hablo de Dios Porque es que ya el camino de uno tiene que ser más educado Rochi llegó temprano para iluminarte y tú nunca quisiste que te iluminara Porque viniste y dijiste que grabaste conmigo Y después dijiste que le tiraste, dijiste que comprarle una tiradera Y volviste a m***a de nuevo tú y Fokker, ¿entiendes? Respeto para Fokker, te grabó contigo Y lo que me hiciste interesar era volviste y perdoné Porque mi corazón te perdona las mil veces que sea Yo trato de ser semejante a Jesús Pero su demagogia no lo deja pasar de ahí Tú ves todo lo que tú has hecho, tú no hiciste nada en el género Porque al final lo que todo el mundo sabe es que tú eres un demagogo Porque has tenido el break y no lo has permitido Mira, ni que grabaste con fulanito Ayuda a Yomer, ayuda a Jerry, que tú le has ayudado Yo sé que tú le has ayudado Pero tú sabes cómo es que tú le ayudas, ¿eh? Para que sean guaremates, tú no le ayudas Y que le dé un break y que toma, brilla tú Si tú no me vas a beber porque estoy en el campo ya rolai ¿Me entiendes? No me hables de música y tu tiradera Gózatela tú En tu familia ustedes escuchen esa vaina Que yo no he escuchado eso Pero tú sabes que yo hasta te pedí ayuda Para salir de la cárcel donde ustedes mismos me llevaron Tú sabes, te pedí ayuda a ti mismo para salir Y siempre lo que vive con un demagno Cada tres meses me hace una tiradera Y dije que somos pa... Y chita y chita Y cada tres meses me hace una tiradera No me dijiste que te soltara Ahora disco, cuando viste que te apagué Que se soltaste Ahora me quieres tirar en todos los discos Te vas a enamorar de mí Yo tengo demasiada novia Yo mantengo como cinco mujeres Caras, que tengo que comprar pilas de vainas Contigo ahora Por lo menos tú tienes tu cuarto Voy de robo No tengo que comprarte peluca Pero yo no quiero más novia Bueno mi gente, fuerte el desahogo de Rochi RD Con el alfa el jefe Luego de esa tiradera Esa canción titulada El dueño de los croquis Donde mi gente A Rochi no le ha caído nada bien Hasta decidió mudarse para el campo Veamos Me mudé para el campo Para no lidiar con la demagogia que hay en el movimiento Por eso paro en mi lado solo Te juro que no había conocido a nadie tan caretú Honguito Uwano corre alante de ti Honguito era un niño Ya tú estás grande Quieres que te tire para hacerme quedar mal ante la gente Pero por eso tengo que tirarte Si supuestamente ya arreglamo Bando tiradera después del tema ¿Qué quieres? Dime Hago otra música Te dejo tu dembow a ti Y ya Pero me dejas vivir tranquilo Ya real Tú sabes que hay un dios ahí arriba Tú no tienes necesidad de tirarme a mí Tú eres la cara leyenda Loco Yo hasta favore te debo supuestamente Entonces ¿Cómo te tiro? Explícame Ya ganaste al peljefe Bueno mi gente A Rochi RD No le ha caído nada bien Esta tiradera de alfa Y este mi gente Se ha desahogado de corazón Y este finalmente dice Que el alfa ya le ganó Porque este no le puede tirar Ya que le debe supuesto favore Así que deje su propia opinión ¿Cómo creen que termine todo esto? ¿Creen que Rochi deba responderle En una tiradera a el alfa? Déjelo en los comentarios Y continuamos con Anuel AA El cual como ustedes saben Recientemente mostró públicamente Su nueva pareja Este mi gente La presentó al público El mismo día del cumpleaños De Yailin la más viral Cuando esto Ya habían terminado la relación Y Yailin estaba iniciando Con Tecachi A lo que mi gente Luego de eso Anuel AA comenzó a presentar Su nueva pareja En los conciertos En sus publicaciones De Instagram Y también a los eventos Que este participaba Pero mi gente De un momento a otro Anuel AA La desapareció De sus redes sociales Y dejó de publicar A lo que mi gente Lo que se dice es Que Anuel AA Terminó su relación Con esta nueva novia Según medios internacionales Veamos Hay otra ruptura Que está sonando Por ahí Y cuando el río suena Anuel AA Laura Isavedra Se le vio Hasta compartiendo Con la mamá Del nene de Anuel Con Astrid Todos juntos ¿Qué opinan ustedes mi gente? Creen que Anuel AA Terminó con su nueva novia O todo esto Fue un montaje Para darle celo A Yailin Lamas Viral Y a Karol G Déjelo en los comentarios Suscríbase al canal Active la campanita Dele me gusta A este video Sígame en Instagram ArrobaFeliDomingueTV Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!